Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes que me eligieron a mí, sino que yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura del día de hoy, en este domingo. Nosotros estamos así caminando ya en este sexto domingo del tiempo de Pascua. Para que entendamos que lo esencial y lo fundamental en la vida del hombre es la caridad, es el amor. Este es el eje esencial, es el motor de nuestra vida, queridos amigos. Cualaña de monguea y no le llamo por nada más las cosas. Laña de ella jajuno, peña de ella jajua. Evidentemente, ¿qué hacemos con otro entusiasmo? Con otro ritmo. Con otras químicas. Ahí se van a llevar laña de jajua en tu cuerpo. Apea, abre con química. Bueno, apea laña de ñeco teña, apeña de le cobebe. Ñeco teña, la química, justamente para entrar en sintonía con el Señor. El Señor nos habla y nos dice directamente, así como el Padre dice Jesús, me amó también, yo les he amado a ustedes. Peña andúa. San Juan Bosco utilizaba esa frase para, con sus salesianos y para sus jóvenes. No basta que nosotros, dice, amemos a los jóvenes, sino que los jóvenes tienen que sentirse amados por nosotros. Tú ya la diferencia, tú ya la diferencia. No, aquí, queridos amigos, es que la persona sienta que verdaderamente hay amor hacia el otro. Y eso entonces, San Juan Bosco lo utilizaba para la educación, ¿verdad? Porque él se da cuenta que era la única manera de atraer al joven y luego, hablando con el joven, encaminar su propia vida. Porque el joven se siente amado. Entonces, queridos amigos, ubiquemos esto, como dice el Papa Francisco, como pastores que salen, iglesia en salida. entonces la gente gente enseguida los deberes y obligaciones que son esenciales para la vida del cristiano no como una obligación externa queridos amigos, como también se dan cuenta que este amor que uno tiene que sentir desde adentro es ese amor que sale, sale del corazón, de lo más profundo, del deseo. Entonces el otro se va a dar cuenta, si un sacerdote, si un papá, si una mamá, enseguida el hijo se da cuenta que lo ama y que lo quiere, que le busca y busca lo mejor y entonces papá y mamá procuran hacer y hacen todo, todo lo posible para que ese hijo se sienta amado. No, eso no es educación, educación es presencia, amor, cariño, capacidad entonces de diálogo, capacidad entonces de vivir en una paz, en una serenidad en el matrimonio con los hijos. y eso también si queremos a un nivel mucho más amplio como nosotros siempre solemos hacer recordar un poco también el aspecto del país, el aspecto de nuestra sociedad porque nosotros no somos cuartos años fuera del mundo, el cristiano está introducido está en medio del mundo donde tenemos que ser fermento en la masa y entonces ¿qué clase de fermento tenemos que ser? si yo verdaderamente como un político, si yo verdaderamente estoy al frente de una comunidad, de un ministerio o de cualquier servicio que estoy haciendo para mis hermanos, los paraguayos en el país, en la comunidad entonces yo como ciudadano tengo que sentir y tengo que decir allí va a ser el juez del presidente, allí va a ser el juez del ministro allí va a ser el juez del político allí va a llegar a ser el juez del político allí va a ser el juiz del局 aquí nosotros hubo queiga equipo pero la ya es a la inmóndala y ya pula y deshonesto logica y hoy aprovechando de haraca en bailaña de ella está china y andera de juguete vio vea baixa guavio pero no añade el juicio al contrario pero ya aprovechando de ella y ande a la bueno queridos amigos hoy esta palabra de dios en este sexto ya domingo de pasco ya se tiene que notar la fuerza y la gracia de dios que ha resucitado verdaderamente y entonces ese amor que nosotros tenemos ese amor que hemos recibido y que nosotros sentimos de parte de dios tanto amado dios al mundo que nos ha dado a su propio hijo pero recordemos que ahora somos nosotros quienes tenemos que dar este mismo amor que hemos recibido de dios padre y por eso estamos reflexionando y nos damos cuenta que no basta decir que amamos sino que es necesario que que el otro que el joven decía san juan bosco se sienta amado por nosotros que así sea así sea